Hola, muy buenas a todas y a todas. Soy Carlos Álvarez, llevo más de ocho años trabajando como DevOps y arquitecto de sistemas Big Data y hoy vengo a hablaros un poco de las ventajas de utilizar Kubernetes. Como todos sabéis, Kubernetes es un orquestador de contenedores. La solución con la que se utiliza normalmente Kubernetes es Docker y bueno, como sabemos viene a solucionar algunos de los problemas manuales que tiene Docker y entre otras ventajas que nos ofrece Kubernetes está la orquestación de contenedores en múltiples hosts, ya que Kubernetes no utiliza contenedores como tal, sino utiliza agrupaciones de contenedores, lo que se conocen como POT. Por otro lado tenemos la facilidad de escalado, tanto a nivel lógico como a nivel físico. Esto quiere decir que tenemos posibilidad de añadir nuevos nodos de cómputo a nuestro cluster, aumentando las prestaciones o aumentando los recursos de hardware disponibles en el mismo, pero también tenemos a su vez la posibilidad de escalar el número de contenedores que se están ejecutando ¿vale? Es decir, por ejemplo, tenemos un POT de ejecución de Apache, podemos ampliar el número de ejecuciones. Quiero decir, si tenemos 3 y visualizamos que la demanda es creciente, podemos fácilmente escalar a 5, a 6 o a 7 contenedores más ¿vale? Con el que hacer frente a dicha demanda. Por otro lado, también nos permite optimizar recursos ¿vale? definiendo dentro de los POT que recursos va a necesitar cada contenedor, no sé, una cuota de disco duro o un límite de memoria RAM que utilice el propio contenedor. Y por otro lado, también otra de las grandes ventajas que tiene Kubernetes es el tema de automatizaciones ¿vale? Podemos automatizar despliegue, saneamientos de contenedores, subida de versión de aplicaciones y un sinfín de cosas más. Si queréis seguir sabiendo y aprendiendo más de Kubernetes, os recomiendo que cliquéis en el link que tengo aquí a mi izquierda. Nos vemos en el curso.